Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruna. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la nueva historia misionera, la historia de David Brainerd. Esta historia que hoy os contaremos es una historia que todos debemos conocer. A la vez, es una historia que nos habla de una vida que aunque fue muy corta, dio mucho fruto para Dios, tanto en la vida como en la muerte del protagonista. Él se llamaba David Brainerd. David nació el 20 de abril de 1718. Su padre falleció cuando tenía 9 años y su madre cuando tenía tan solo 14. Empezaremos a contar su historia desde el momento en el que conoció a Dios realmente. Tenía 20 años y había sido hasta el momento un joven que se esforzaba por hacer las cosas bien. Lo que tenía que ver con Dios le interesaba. Y al igual que otros de nuestros misioneros, no entendía que Cristo, y solo Cristo, puede salvarnos y llevarnos a tener una relación con Dios. Pero llegó el día, el mejor día de su vida, el día en que conoció el amor de Dios. Iba caminando por el campo y pidiéndole ayuda a Dios. En ese momento se sintió tan pecador que pensó que la tierra se abría bajo sus pies e iría al infierno en ese mismo momento. Entonces Dios se reveló a su vida con todo su amor y David pudo ver su gloria. Sintió en su alma amor por todos los hombres y mujeres que no conocían a Cristo y el ardiente deseo de que pudiera experimentar lo mismo que él. Pero David tenía algo en su corazón y en su cuerpo que lo hacía estar débil. Su cuerpo estaba débil por una enfermedad llamada tuberculosis que te afectaba a los pulmones y lo hacía estar muy delgado. Y a la vez, su gran amor por Dios y su deseo por agradarle le hacían estar extremadamente triste, a veces hasta tal punto que permanecía así por días. Muchos podrían decir que estos eran dos grandes problemas o defectos, pero lo que sí estaba claro y lo iremos viendo a lo largo de nuestra historia es que en su vida David Drainer pudo entender muy bien la realidad de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!